Argentina se ubica en el extremo sur del continente americano es el país hispanohablante más extenso del planeta y el segundo más grande de américa latina su capital buenos aires está llena de contrastes y uno de los motivos que la han convertido en una ciudad tan interesante ha sido su mezcla de culturas y su influencia europea se palpa en muchos de sus barrios se respira en sus rincones y aporta un encanto especial cuenta con un sistema de transporte subterráneo conocido como el subte con una extensión total de 62.8 kilómetros y 90 estaciones en operación lo que te permite ir a casi toda la ciudad en su interior y para amenizar el viaje siempre encontrarás artistas urbanos que a cambio de unos pocos pesos argentinos hacen más feliz el trayecto una parada obligada es la estación 9 de julio que es la más cercana al obelisco de buenos aires un monumento histórico considerado un ícono de la ciudad construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la llamada primera fundación de buenos aires y donde llegan cientos de turistas a tomarse fotos y al llegar a la avenida 9 de julio un lugar imperdible donde usted puede tomarse la foto que no le puede faltar en su viaje a argentina es aquí en la plaza del obelisco con las iniciales de la ciudad y la bandera a mis espaldas allí tenemos una hermosa escultura de la b y la a hecha en ornamentos y un lugar donde todos los visitantes a la ciudad vienen a tomarse esta foto acompañan seguimos a nuestra siguiente parada la feria de santelmo un mercado al aire libre animado y concurrido con vendedores de comida antigüedades artesanías diferentes mercancías y muestras de talento callejero en cada esquina si eres amante de las antigüedades aquí podrás conseguir cosas increíbles otro destino turístico ubicado en el parque 3 de febrero del barrio de palermo en la ciudad de buenos aires es el jardín japonés este jardín es un emblema representativo de la relación entre argentina y japón donado por la colectividad a través de la embajada de japón y argentina en el año mil novecientos seis años alimentar los peces desde el puente y el jardín japonés de la ciudad de buenos aires es otro de los atractivos que los turistas aman hacer todos los elementos que se encuentran buscan la armonía y el equilibrio los puentes constituyen símbolos existe uno muy curvo y sumamente difícil de atravesar llamado el puente de dios que representa el camino al paraíso otro llamado puente truncado que conduce a la isla de los remedios milagrosos y el puente zig zag o también conocido como el puente de las decisiones otra parada obligada de los turistas que llegan a buenos aires y que adoran visitar es el barrio chino este está ubicado en el barrio de belgrano de diferencia de otros barrios chinos en el mundo el de buenos aires él no surgió tanto como un barrio residencial sino más bien como una zona cultural y comercial el arco de ingreso al barrio chino elaborado en cemento y piedra fue traído desarmado de ese china para ser ensamblado en el acceso de la calle a ribeños mide 11 metros y altura tiene tres niveles de tejas y los extremos de los techos adornados con dragones cada columna termina con un león de piedra tallado en la base todos quieren comprar en el barrio chino y por supuesto tomarse fotos en su arco seguimos recorriendo buenos aires y llegamos a la plaza de las naciones unidas para conocer a la floralis genérica mejor conocida como la flor de plata una gran flor realizada en acero inoxidable con esqueleto de aluminio y hormigón armado que mira en dirección al cielo extendiendo hacia él sus seis pétalos pesa 18 toneladas y tiene 23 metros de alto fue obsequiada a la ciudad por el arquitecto argentino eduardo catalano una de las características de la flor es un sistema eléctrico que abre y cierra automáticamente los pétalos dependiendo de la hora del día durante la noche la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo que renace abierta en la mañana del día siguiente se abre todas las mañanas a las 8 y se cierra al ocaso en un horario que cambia según la estación del año un elemento que define y caracteriza a los habitantes de un país sin duda alguna es su gastronomía y uno entre los son miles de lugares donde disfrutar de los famosos cortes de carne argentina es siga la vaca argentina es famosa por sus carnes así que definitivamente no podemos dejar de venir a uno de los lugares más emblemáticos famoso por sus cortes de carne se trata de siga la vaca siga la vaca es un lugar muy clásico cuenta con un bar de ensaladas y acompañantes y de este lado está por supuesto donde se concentra todo el sabor y la fama de este lugar que es en sus espectaculares cortes de carne aquí encontramos vacío mata hambre costillas de cerdo bife chinchulines tira de asado y para usted de contar mejor hablamos con el experto cuántos años tiene trabajando acá señor 18 años 18 años que usted es un experto en cortes de carne no pasa nada todo suave acá todo muy bueno tener pollo asado matar de cerdo aquí está contando señores vacío ajá después tener el bife chorizo que ese se lo preparan en un momento cuál es su corto preferido el vacío el vacío porque es lo más suave es bueno bueno y es lo que la gente viene a buscar el turismo como todo vacío vacío y colita acuario gracias y aquí ya tenemos en nuestra ración de especialidades de carne de siga la vaca vamos a probar y ahí les voy contando entonces dentro del precio que usted paga por comer acá en siga la vaca incluye el derecho a comerse toda la carne que usted quiera ser verse todos los acompañantes que guste en el bar de insaladas además le incluye una botella de vino y postre todo por un mismo precio aquí vamos entonces a probar parte de lo recomendado por el chef de este lugar conocedor de carne cada vez señalar que argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita de carne en general y de carne vacuna en particular situación que no ha sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo en siga la vaca tuvimos la oportunidad de entrar hasta los asadores o parrilleras donde se funden los sabores de la carne con el carbón y la madera dando como resultado su textura y sabor característico que no ha sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo